Trabajadores administrativos y académicos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero cumplieron su segundo día de protestas como medida de presión a la Secretaría de Educación para que le instituya al director general Edmundo Gatica Carmona, quien aseguran incumplió los acuerdos alcanzados. El dirigente sindical Margarito Godínez de Dios explicó que buscan que se respete el contrato colectivo de trabajo para la distribución de horas, considerando siempre la antigüedad y el perfil académico. Cabe señalar que este movimiento afecta a 8 mil alumnos en todo el estado. Se están afectando, viendo afectados alrededor de 8 mil alumnos en todo el estado. En todo el estado, por esta situación. ¿Hoy con quién tienen planeada esta reunión? Insisto, estamos esperando a las autoridades, se supone que viene otra vez el secretario de Educación Media Superior y Superior, para terminar con la mesa que guardamos ayer, hoy a las 11 de la mañana aproximadamente. Se espera que funcionarios del sector educativo restablezcan mesas resolutivas y de diálogo con el sindicato independiente y con ello se liberen las realidades afectadas en la capital del estado, ya que los inconformes se mantienen en protesta a las afueras de las oficinas. RTG Noticias, Felipe Zurita